¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke y estamos en un nuevo video. Muchachos, el día de hoy voy a jugar una partida en la cuenta nivel 90. Hace unos días subí un video de todo lo que tiene una cuenta nivel 90, ¿se acuerdan? No, bueno sí. Bueno, esa cuenta tiene algo muy exclusivo, que es la pared glue, que te lo dan cuando llegas al nivel 90. Y ustedes saben muy bien que llegar a ese nivel es casi imposible. Así que en este video vamos a jugar una partida con mis amigos jugando con esa pared. Así que vamos para allá. Ay, no sé qué ropa ponerme, gente. Algo rápido, chicos. No sé qué ponerme, hermano. Ay, me voy a ponerme esto, gente. A la venta, qué insano, weón. Mira esto. Papi, cállame. ¿Qué cosa? Medio segundo después. La pared, la pared glue, chicos, la pared glue. Acá está, gente. La pared nivel 90. La miércoles, hermano. Empezamos, chicos. La primera partida. Ay, Dios mío, gente. Me siento muy poderoso en esta cuenta, chicos. Eso me prende. Espero que salga la primera, ¿eh? Sacaron Buya en una cuenta top regional. Especialmente en una cuenta nivel 90. Oh, me vengo. Uy, ¿cuánta persona cae en Denki? ¿Una escuadra? En una escuadra. Uy, uy, ¿una escuadra? Dios mío, señor Sidney. Si quiero mandar los Smash, ¿comentaron o no comentaron? Ay, oh my God. Arriba, arriba con esto. Arriba, arriba. ¿Seguro? ¿Tengo uno acá abajo? ¿Qué es lo que es, bro? Te habla a mí, Telví. Bajo, ¿no? Uy, gente. Hay más gente, bajete. Bajo, no, gano. ¿Qué es lo que es, bro? ¿Qué es lo que es, bro? No, está un tiro, está un tiro, está un tiro. Nico, bácalo, bácalo. Nico. Soy, soy gay, soy gay, y no tiene nada de malo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mi rey. Una motiza, una motiza insana. Emotiza antes. Tenía a Sonia, chicos. Iba a reaccionar a la pared Club. Miren esta pared, muchachos. Ay, papi. Ah, la mano, qué belleza es esto, gente. Miren, gente, miren, miren esta pared. Nivel 90, chicos, miren. Guau, gente. Eso está hermoso, chicos. ¿Cuánto le ponen de 1 al 10, gente, a la pared Club? Confirmen. Deja tu like que yo lo vea. Chicos, aquí hay gente. Uy, bajé uno. Es hacker, gente, ¿es hacker? ¿Sí, no? No sé cuántos hay ahí, ¿eh? ¿Dónde, mano? ¿Dónde, dónde? Ah, era uno, era uno. Acá, acá. Bajo, no, acá, no. No sé si cambiar de arma, chicos. Hay gente, 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 gente. En la casa, en la casa. Vámonos, perras. Se fue arriba en la casa. Segundo piso, segundo piso. Creo. Sí, ahí sí está curando. Buena. Uy, te lo robé, hermano. Fuerte, hermano, Adriano. Buenísimo, muchachos. Estamos pegando. Capa. Vamos, cuatro kills. Nada mal. Es la cuenta. Es la cuenta. Es la cuenta de poderes. Ahora tengo el poder absoluto y me la perda. Uy, gente, me siento muy sano, chicos, con este outfit. Miren este outfit, muchachos. ¿Cuánto le ponen de uno al diez, ah? El cabello, los pantalones, los zapatos, la mochila. Uf, es que, ay, hermano. Muy sano está esto. Está bien. Hay bastante gente acá, mi Lord. Ven, ven, ven. Ya va, ya va. Córrele, gordo. Córrele, gordo. Córrele, gordo. Sí, sí. Baje uno, baje, ¿no? Petita, petita. Baje otro. Baje otro. Baje otro. Buena, muchachos. Buena, buena, buena. Esta cuenta tiene poder de insanidad. Es increíble. Está incrementando su ki rápidamente. Buena, buena. Lootéamos todo esto. Tenemos 1,900 monedas. 5 kills. Y quedan más de 30 personas. Así que vamos a ver qué sale. Un coplay, bebesita de chumlee. Un bofetón, a tu compa, where is me. Denki, ¿sí te gusta la pared glue o no? Algo que jamás vamos a tener. Uf, hermano. Mira, yo soy nivel 74. Y a mí, ¿qué me importa? Más o menos, ¿cuánto crees que demore en llegar al nivel 90? ¿Qué hay gente? ¿Lo bajaron creo o no? Arriba. Buena, mi Lord. Más tarde, esa misma noche. Hay más gente, hay más gente. Uy, se lo robé, hermano. Pues me cuadra, me cuadra. ¿Vas a otro? Es hacker, es hacker. Y lo mantengo y lo sigo manteniendo. Y estoy diciendo la verdad. Es hacker. Ay, hermano, mira esta pared. Es que tengo que verla, yo, gente, nuevamente. La cosa es jugar con esta pared, muchachos. Nivel 90. Wow, amigos. Hermoso. Ya que esa pared tiene como tipo luz, ¿no? Acá hay sombra, mira, acá hay sombra. A ver, vamos a poner la pared por acá. Ah, otra cosita. Miren, miren, miren. Uf, qué hermoso, chicos, esto. Agradecido con el de arriba. Una hoja más tarde. Tiene paso, tiene paso, Nico, tiene paso. Yo tengo uno, yo tengo uno. Matalo, maté. Ay, hermano, yo estoy acá y no veo a nadie. Lo bajé, lo bajé. No. Lo bajé, lo bajé. Dos horas después. A la bestia. Uy, ya, era hora. Chicos, alguien que vaya a curar de aquí, porfa. Oigo, oigo. Sí, sí, pero ten cuidado que abajo hay gente. Una, una, una para arriba. Vamos para abajo, vamos para abajo, mejor. Vamos para abajo. No, hermano, hermano, aquí hay harta gente, loco. Hay uno que está por acá. Buena. A tu casa, gorda, puta. Acá te dijo... Acá te dijo moneda. Acá te dijo moneda. Oye. Piso, piso, piso. Buena, buena. A la derecha hay más gente. La derecha, derecha. Están bajando la de pique. Buena, Dinky. Lo mató. Ahí no, el de nivel creo. No. ¿Eso te gustó, amiguito? Ah, bajé acá. ¿Está cubierto? No, me morí. ¿Estás seguro? Procura, por ahí. Vete por izquierda. Vete por izquierda. Más izquierda. Ahí, ahí, ahí. Bajé, bajé. Su poder de pelea es de 7.000. Y ahora es de 8.000. Y sigue subiendo. ¿Qué ando? ¿Qué ando, chicos? Esta partida tiene que ser de nosotros. ¡Ra! Soy el mejor del mundo. ¿Dónde exactamente estarán tus primitos? Mira, acá están. De derecha. Acá está. No, no se pone la pared. Ay, hermano. Ay, ese tipo que tiene. ¿Qué arma tiene? Voy a intentar escaldiales de acá. ¿Lo bajaste, poño Prime? Uy, hay uno acá. Bueno, bueno, bueno. Acá está el último. ¿Queda uno? ¿Dónde están? ¿Contigo? Creo que con Nico. En el... Está con Nico. Buenas. Lo llevé yo. Me lo llevé. A ver. Bien, bien, bien. Buenísima. ¿Cuántos kills hiciste? Uy, mano. 13 kills. Le gané a Denki. Chicos, acabo de crear un grupo de WhatsApp para todos ustedes. Para que ustedes estén pendientes a todos los videos, los directos y sobre todo, mis historias que subo durante el día. Así que gente, los que quieran unirse, solamente vayan a la descripción del video y nos vemos por ahí. Y por otro lado, chicos, quisiera saber qué les pareció la pared de Glue. Está muy buena. ¿No les gustó? Y comenten, ¿en qué nivel están ustedes? Y bueno, mi gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de dejar su like, suscribirte si eres nuevo por aquí y dejar un lindo comentario. Así que gente, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. She all about the cloud, real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, 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 real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, cloud, cloud. Hold up. I got a chip on my shoulder. See, this chick don't know her. But she all up in my DM. Hold up, hold, hold up. I don't really know you, no, no, but I know.